¿Tiene nombre? ¡Sí! Ok ¡Vámonos! Sí, sí Hacia oscuras para que nadie sepa nada Yo sé muy bien que ese chaval es un pelito mortal que problemas sin disfrutos no me van a faltar pero no importa los problemas que no pueden mostrar no sé por la dinamita que a mí me haces flotar Por favor a elegir seré con mucha razón pues ya te vas a perder y así me hace volar Si alguna vez se le suena y ya te podrás convencer la chamaca más repente no te habrá de encontrar y una vuelta a la sección que ya te convencerá que no hay quien la contenga si te empiezas a besar Por favor a elegir seré con mucha razón pues ya te vas a perder y así me hace volar ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!